Queremos hacer un llamado para decirle a las personas que no deben perder su bono. Todavía nos quedan 137.000 personas que teniendo el derecho, habiéndolo recibido, no lo han podido cobrar por diferentes razones. El aporte familiar permanente, donde tenemos más de 42.000 personas que no lo han cobrado. El bono de ayuda familiar, donde tenemos más de 28.000 personas que no lo han cobrado. Y el bono de emergencia COVID no lo han cobrado más de 66.000 personas. Son más de 7.200 millones que queremos que no se queden en las arcas fiscales. Queremos que lleguen al bolsillo de los hogares. Hay que ingresar a la página bonospendiente.cl y ahí consultar si es que tiene pendiente alguno de estos tres bonos. Son beneficios de ustedes y que por lo tanto corresponde que los reciban.